Cinco de los autores de los mejores libros del mundo fuimos invitados a mostrar qué comemos en nuestro país y cómo mejorar la nutrición de los Estados Unidos como ejemplo para el mundo con el aporte de los países que quieran generosamente compartir lo que son sus productos y su culinaria como cultura diaria. Cuando ya me pidieron que vaya, yo, todos los chefs habían sido cocineros visionarios que dijeron yo estar en la Casa Blanca tiene un costo de 30, 40 mil dólares. Cuando me preguntaron a mí, yo les dije, el honor es para mí como cocinero y la dignidad para la cocina ecuatoriana estar en un espacio como la Casa Blanca. Lo único que voy a pedir es que me permitan llevar mote, chochos, palmito, quinoa, maranto, pepas de zambo, salprieta, ispingo o si no, yo no puedo cocinar, cocina ecuatoriana. Y me dijeron, solo denos la lista, la comida, la primera es para 40, la segunda para 200 y la tercera para 1,200. Así es que di la lista, sin darme cuenta, cuando llegué a la Casa Blanca, todo y cada uno de los productos tenían un análisis de descomposición nuclear. Cada producto tenía el análisis nutricional de cuántos gramos hay que comer para alimentar bien al ser humano. Así es que, ese aprendizaje fue maravilloso. Cociné y presenté los platos como los que están en el libro. Jamás miento y me prohíbo todavía maquillar mis platos porque estaría vendiendo una mentira y una fantasía y no una realidad ni en sabor, peor en imagen. Siempre lo que predico es lo que practico. Fueron platos muy pequeños, hice las sopas, hice los ajíes de pepas de sambo, hice unas bolitas de mote con queso, luego les pasé por huevo, les freí, les metí al horno, se fundió el queso y cuando probó Michelle Obama, que no come lácteo, pero Sasha, su segunda hija, sí, y dijo, albóndigas de corn, mamá, albóndigas de corn, Edgar, ricas. No había cocinado para ellos, había cocinado para mis compañeros de cocina, pero coincidencialmente pasaron y las probaron. Mi cocina ha sido de oportunidades bendecidas por Dios que me han puesto allí, en una oportunidad sin que la pida. Ni siquiera sé si la merezco o no, solo sé que la viví, la aproveché, la entendí, la disfruté y fue un aprendizaje más de los muchos que la vida me ha dado día por día. Y cuando fue la cena de despedida en el 2016, me pidió que vaya a hacer un menú y combinamos, y ahí se presentó carne con chocolate, unos langostinos que se abren con un lienzo, se rellenan de pangora y en una salsa de tomate y pimientos asados, y eso fue. Así es que lo que he seguido haciendo no ha sido por impresionar, ha sido porque he querido compartir con toda la humildad, pero con la mayor dignidad de que trato todos los días de copiar menos y crear más.